Yo vengo de ese barrio, reprobado, marginal En esas calles yo corrí, en ese callejón me enamoré Allí donde olvido, mi madre, sus sueños y su piel Yo vengo de ese barrio, de obreros oprimidos En esa cuadra enloqueció, aquel que creía ser bufón Hubo pan amargo, días felices, zapatos rotos Tardes con hambre, noches de amor, besos y luna Yo vengo de ese barrio, que se traga la ciudad De esa selva de un de metal, que muere de asma y de sed Yo vengo de ese barrio, de fantasma y silicón Esa cuadra, esa pared, esa absurda, la posmodernidad Volte de basura, locura digital Maíz cabe revuelto, graffiti sobre el chef Los aguajes en el brazo, cabellos al spray Yo vengo de ese barrio, reprobado, marginal En esas calles yo morrí, en ese callejón me enamoré Allí donde olvido, mi madre, sus sueños y su piel Yo vengo de ese barrio, de obreros oprimidos En esa cuadra enloqueció, aquel que creía ser bufón Hubo pan amargo, días felices, zapatos rotos Tardes con hambre, noches de amor, besos y luna Yo vengo de ese barrio, reprobado, marginal Yo vengo de ese barrio, reprobado, marginal Yo vengo de ese barrio, yo vengo de ese barrio Yo vengo de ese barrio Yo vengo de ese barrio, yo vengo de ese barrio Yo vengo de ese barrio, yo vengo de ese barrio Yo vengo de ese barrio, yo vengo de ese barrio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.